Muy buenos días, bienvenidos a todos los representantes de empresas, invitados especiales, representantes de Da Vivienda. Es un enorme placer contar con la asistencia de cada uno de ustedes. En esta oportunidad, como parte de su estrategia de responsabilidad corporativa y con el objetivo de sumar esfuerzos que beneficien el crecimiento de empresas locales, Banco Da Vivienda ofrece alternativas para entregarles herramientas de liderazgo y transformación digital. Por ello, hoy trae a ustedes la masterclass denominada Design and Tip for Leaders. Esta masterclass ha sido diseñada pensando en abrir un espacio para que todos los representantes de pymes tengan al alcance herramientas para que puedan innovar, desarrollar nuevos modelos de negocio o crecer con sus negocios actuales a través del desarrollo de habilidades de liderazgo. Para dar inicio a esta actividad, vamos a ceder este espacio a Erick Morán, gerente de Banca Pymes de Banco Da Vivienda. Muchas gracias, Pati. Saludo a apreciables clientes de Da Vivienda que nos acompañan. Estimada Elsie Montenegro, CEO y fundadora de ADN Branding, una gran amiga. Oscar Martínez Banegas, subgerente de productos, invitados especiales y amigos que nos acompañan. Muy buenos días para todos. Estamos muy felices de contar con una audiencia tan privilegiada como esta. Tenemos reunidos a empresarios salvadoreños que decidieron trabajar por sus sueños, encauzando sus talentos en una diversidad de servicios, productos y segmentos. Gracias por invertir este tiempo en su formación. Sean bienvenidos a este espacio donde juntos aprenderemos acerca del pensamiento creativo para líderes de la mano de una destacada compatriota, Elsie Montenegro. Antes, quiero comentarles que desde el inicio del año nos trazamos un plan retador para fortalecer las capacidades, destrezas, habilidades y el conocimiento de nuestros clientes empresariales pymes. Hoy, luego de escuchar a nuestros clientes y notar sus necesidades, decidimos generar este encuentro para notar la relevancia del desarrollo de la creatividad de un líder, la cual permite que tenga la capacidad de trascender sus ideas y confrontar sus propios paradigmas. Como ustedes saben, el ambiente en que vivimos es altamente cambiante. Solo basta ver en nuestro celular, accedemos a una red social y vemos un nuevo reel, un TikTok que está haciendo tendencia, leemos en un medio acerca de una nueva aplicación o una nueva solución digital. Lo que nos reta como empresarios y profesionales a responder a la altura de las nuevas exigencias y cambios. Una de las principales destrezas en la vivienda es justamente la innovación. Comenzamos en casa, implementando una cultura que nos permita romper esquemas, patrones, procesos, productos y crear cosas nuevas. Incluso las formas, métodos y el modo en el que lo realizamos. El resultado de esto han sido importantes avances e hitos en materia de soluciones financieras para nuestros clientes, como es CREI Negocio, PEI Da Vivienda, DAVI Plata para sus empleados, UR Da Vivienda y su reciente inclusión en el sistema de pagos QuickPay, del que más adelante les compartirá a Oscar algunas palabras. Así como la creación de Sinergia junto a otros actores para procurar nuevos beneficios para nuestros clientes. En Da Vivienda creemos que el desarrollo de la creatividad en los empresarios, sin importar el tamaño, sean pequeños, medianos o grandes, es vital para la rentabilidad de sus negocios. Por esta razón, la creatividad es una de las destrezas de liderazgo con mayor importancia, ya que si no aprovechamos nuevas ideas, simplemente el negocio se debilita o se estanca. Por ello, para que pueda lograr un cambio realmente creativo y significativo para su empresa, es que está hoy aquí. El primer paradigma que queremos que rompan esta mañana es que la creatividad está sujeta a la edad. Muchos pueden pensar que solo los jóvenes tienen ideas creativas. Pues no. El desarrollo de la creatividad se puede lograr abriendo la mente a la sensibilidad de nuestros sentidos, a todo lo que acontece a nuestro alrededor y aceptar que hay miles de soluciones para un mismo problema. Quiero finalizar mi participación invitándoles a continuar aprovechando las oportunidades en Da Vivienda tenemos para hacer crecer sus negocios. Queremos seguir acompañándolos a cada uno de ustedes en su desarrollo. Recuerde que usted está llamado a ser un líder creativo. Créalo. Usted tiene la capacidad y una perspectiva hacia el futuro y conducir todas sus energías hacia una transformación positiva en su negocio. Con una actitud productiva y alegre, será capaz de encarar situaciones complejas, tal como lo han hecho sus antecesores para aquellos casos que tienen empresa familiar o de fundar nuevos hitos para quienes hoy las forjan. En Da Vivienda seguimos moviéndonos por El Salvador. Muchas gracias por acompañarnos. Disfruten la Masterclass. Feliz día para todos. Antes de iniciar la Masterclass, vamos a dejar con ustedes a Óscar Martínez, subgerente de productos y servicios de bancas de empresas, para compartir muy brevemente nuestra novedad, que es UR de la Vivienda en QuickPay. Muchas gracias por tus palabras. Antes de proceder a presentar un poquito qué es QuickPay, les quiero comentar que para nosotros es muy gusto compartir este espacio con ustedes. Estamos convencidos de que el mundo cambió y la pandemia trajo estos cambios de manera acelerada para bien, conforme a cómo se realicen los negocios actuales. Para nuestros clientes empresariales, les acompañamos en el proceso de digitalización bancaria, ofreciéndole una propuesta integral de soluciones para el comercio electrónico. Es así como a través de todo nuestro ecosistema de pay de vivienda, integramos bondades de la tienda física, la tienda online y las facilidades de poder transaccionar de manera digital, ofreciendo pagos seguros, sin contacto, desde la web, desde dispositivos móviles y desde las redes sociales. Y hoy nos lleva de una enorme satisfacción estar aquí enfrente de ustedes y compartirles esta continua innovación que nosotros estamos fortaleciendo para el ecosistema de pago y que esto logre que ustedes puedan transaccionar y comercializar de una manera más fácil y sencilla a través de QuickPay. En este momento les voy a presentar un poco de qué trata esta nueva herramienta. Si recientemente les ha pasado a muchos de sus clientes que han olvidado su billetera, no se preocupen con esta solución de QuickPay. Ya pueden transaccionar sin necesidad de andar su efectivo, sus tarjetas o su billetera en sí. ¿Cómo funciona? En realidad este QR es un QR interoperable, le denominamos, para que es la evolución del QR, más bien del código de barras que previamente veníamos utilizando. Ahora, sin la necesidad de un dispositivo de gama alta, el cliente puede señalar el QR mediante su visor de QR dentro de sus wallets de David Plata o App da Vivienda y puede transaccionar en segundos en el comercio en el que ustedes están poniendo en uso este nuevo dispositivo, este nuevo aplicativo, más bien. Las transacciones QR son mucho más seguras y se realizan en comercio de personas afiliadas, tanto en Postling de pago, en nuestro EasyPay, que es nuestro App Post, o también dentro de las plataformas digitales y web que nosotros manejamos en Banco de Vivienda. Pero ¿para quién es esta nueva aplicación de QR? En realidad es para todas estas personas que no quieran andar su billetera, que no quieran andar sus tarjetas, que no quieran andar en efectivos por el riesgo que esto implica, que tengan sus monederos electrónicos, en este caso David Plata y App da Vivienda, que sean afines a la tecnología y sean muy propensos a manejar todos sus negocios, a manejar todas sus redes sociales de una manera más fluida, que pueda generar pagos sin contacto y que esta pandemia ya nos ha dejado de elección, que no tenemos que tener, digamos, tanto contacto. También es para estos clientes que quieran mantenerse bajo este mismo esquema. Y por último, para todas aquellas personas que quieran comprar más o bien vender más, si es el caso que aplique. En este último sentido, también le hace mucho sentido a todas estas empresas que quieran digitalizarse de una mejor manera, innovar sus procesos. Y dado que QuickPay trae muchas puntades, y nosotros le denominamos, quizás para explicar un poco mejor, le denominamos QuickPay, un QR interoperable, dado que hay ciertas instituciones en la red de QuickPay que pueden transaccionar bajo este mismo esquema del QR. Entonces, uno puede traer todas sus wallets de cualquier institución participante y transaccionar sin ningún problema. Por lo mismo, acepta pagos al instante, sin necesidad de pedir números de cuenta, agilizando la venta y la transacción que nosotros podemos tener con nuestros clientes. La transacción es completamente segura y con menos riesgo, dado que no implica efectivo o manejo de tarjetas de crédito. Abarca tantos clientes que poseen tarjetas como los que solo poseen billeteras. Reduce costos de manejo de efectivo para sus negocios, y es más seguro, pues la transacción baja directamente a la cuenta. Y por último, no genera retención de IVA si es realizado a través de, si la transacción es realizada a través de una cuenta dentro de la billetera. Por lo mismo, nosotros consideramos que esto es una buena funcionalidad que puede hacer valer todos los productos que ustedes ya le ofrecen a sus clientes y acercárselos de una manera muchísimo más fácil a la hora que ellos puedan transaccionar. Los requisitos son mínimos, los documentos son los usuales que nosotros pedimos para afiliar a nuestros clientes, y las comisiones incluso para el uso del QR son mucho más atractivas. Dejamos estos contactos para que ustedes puedan acercarse a nosotros, mandarnos sus preguntas, solicitar información, y con gusto vamos a atenderlos. Y la vivienda quiere sumarse a toda esta evolución, a esta evolución digital, y queremos de una amplia manera y de manera muy innovadora ser sus partners virtuales y sus partners en esta transformación digital de sus negocios para que nos podamos acercar a todos sus clientes finales. Y sin más, le podemos dar paso a la Masterclass que tenemos preparada para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, y gracias por la información. También, como siempre, la vivienda continúa innovando. A continuación, antes de pasar con Elsie Montenegro, que es la encargada de esta Masterclass, les damos un breve perfil de ella. Es experta en branding, además es CEO y fundadora de ADN Branding desde el año 2012. Cuenta con una maestría en creatividad y planificación estratégica, además tiene certificaciones de programación neurolingüística y neurosemántica. Es metacoach certificada y emprendedora con una amplia trayectoria de asesoría y trabajo en conjunto con empresarios. Elsie Montenegro será la encargada de brindarnos la Masterclass denominada Pensamiento Creativo para Líderes. Y en este momento vamos a ceder ese espacio para que ustedes puedan ampliar sobre estos temas relacionados al estilo de liderazgo que demanda el siglo XXI. Antes de iniciar con Elsie, únicamente las personas que se han incorporado, muy buenos días, bienvenidas. Recuerden dejarnos, por favor, su nombre y la empresa a la que representan a través del chat. Muchísimas gracias. Vamos con Elsie, buenos días. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días a todos y a todas. Qué gustazo para mí, de verdad, compartir esta mañana con ustedes un tema que a mí me apasiona y que creo que es muy importante y es necesario empezar a hablar de estos términos en temas de liderazgo porque ya lo van a ver a lo largo de la presentación, pareciera como que la creatividad es algo que le pertenece a los artistas nada más, o que la creatividad es para cierto tipo de gente y no es como algo que debería ser cultivado en, por ejemplo, liderazgos o empresarios o cualquiera que tenga gente a su cargo. Entonces este tema para mí es un tema que he venido entendiendo desde los últimos 10 años y trabajando de una manera más consciente en los últimos 3, 4 años, desarrollando mucha investigación y llevando esto como un plano más teórico y por eso es que para mí es súper gratificante y me honra mucho poder estar con ustedes acompañándolos esta mañana. Quiero decir primero que esta Masterclass tiene una duración como de 40, 45 minutos y que luego al final vamos a dejar 10 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas. Sin embargo, me gustaría que si mientras está mi presentación y están escuchando el tema del que estamos hablando, surgiera una pregunta, yo voy a hacer todo mi mejor esfuerzo por estar pendiente del chat. Ustedes pueden dejar sus preguntas escritas en el chat y yo las voy a retomar en la medida en que vayan apareciendo, las voy a ir incluyendo en la presentación para que vayamos como también aclarando puntos en el momento. Esto quiero que se vuelva también interactivo y una conversación que sea enriquecedora para ustedes. Entonces, siéntanse en libertad de poder escribir sus preguntas en el chat y si no, de todas maneras, al final vamos a tener unos 10 minutitos para poder contestar todas las preguntas que podamos. Así que siéntanse libres de utilizar el chat para poder preguntar. Entonces, sin más, voy a proyectar esta presentación que se llama Pensamiento creativo para líderes. Ustedes ven esta imagen, ¿verdad? Que es como, bueno, esto va para arriba, va para abajo. O sea, ¿qué significa esto? Esta imagen me gustó mucho porque la creatividad es como, estás dentro de un solo contexto, contexto, pero tenés que aprender a ver diferentes perspectivas de ese mismo contexto. Y a veces solo es ir un poco más profundo para encontrar soluciones, ver las situaciones de una manera más profunda o al revés, verlas desde un plano, desde una perspectiva más amplia, desde más arriba para poder ver cosas que no estoy viendo. Por eso es que esta imagen me gustó porque es como una ilusión óptica de subir o bajar, pero en realidad estoy en el mismo lugar. Algo así de esta manera es como funciona la creatividad. Quiero comenzar presentándome, obviamente, contarles un poquito de dónde vengo. Mi nombre es Elsie Montenegro, yo soy licenciada en diseño gráfico y por aquí, a mí me encanta comenzar esta historia, mi historia por acá, porque yo estudié diseño gráfico en la universidad y obviamente, por lo menos en ese momento, estamos hablando ya por el año 2000, o sea, hace 22 años, en la carrera de diseño gráfico era una carrera con mucha, mucha, mucha disciplina. Sin embargo, no te enseñaban a cómo administrar empresas, por ejemplo. Y yo sé que muchas de las empresas salvadoreñas nos lanzamos a la aventura de emprender y no necesariamente siempre sabemos exactamente lo que estamos haciendo. O tampoco es como que tengamos todo el conocimiento de finanzas, de administración, de manejo de recursos, de cultura organizacional. O sea, muchos empresarios salvadoreños lo vamos aprendiendo en el camino. Yo por eso quiero, quiero como en esta presentación contarles un poco de los aprendizajes que yo he tenido y cómo el pensamiento creativo me ha dado horizonte para saber hacia dónde ir y cómo corregir ciertas cosas que al final es parte de lo que quiero contarles ahora. Yo también tengo una formación, tengo un máster en creatividad y planificación estratégica, que obviamente eso me ha permitido poder apoyar a mis clientes de una manera en donde pueda entender, digamos, el espectro más amplio de los negocios y de las empresas que dirigen. Soy brand coach, me dedico a fortalecer los discursos de marca. Mi experticia actualmente yo trabajo como directora creativa de la empresa que dirijo que es ADN Branding. Nosotros fundamos, yo fundé esta empresa en el año 2012 y ahora me dedico a poder desarrollar estrategias de marca para diferentes tipos de clientes que ya lo van a ver más adelante. Y además de eso, soy mamá. Entonces, por si hay mamás conectadas o papás conectados que además son empresarios y además quieren desarrollar este pensamiento creativo, no tengo que hablar mucho sobre los retos que tenemos cuando además de tener una empresa también de familia, pero estos procesos creativos son muy interesantes porque nos van a permitir disfrutar lo que hacemos, tener tiempo incluso para nuestras familias y aplicar incluso la creatividad para diferentes ámbitos. Como les decía, ADN Branding es la empresa que yo presido, que tengo el honor de presidir actualmente. Este año cumplimos 10 años, como les decía, cumplimos, la empresa fue fundada en el 2012. Ustedes sabrán perfectamente como empresarios o como líderes que son lo que significa avanzar 10 años en un montón de esfuerzos, afrontando diferentes retos. Bueno, todos acabamos de pasar una pandemia para la cual nadie tenía un manual de cómo actuar. Entonces, 10 años, lo que a mí me gustaría compartirles de estos 10 años es un poco lo que hemos, los aprendizajes que hemos obtenido. Yo les contaba de que yo vengo de, mi primera carrera fue diseño gráfico. Pero he tenido el honor de acompañar más de 275 proyectos de marca, con más de 25 industrias representadas. O sea, nosotros hemos tenido la oportunidad en ADN de poder acompañar marcas de café, marcas de aseguradoras, restaurantes, universidades, productos de consumo masivo, productos que son de lujo. Hemos trabajado estrategias incluso de funerarias, que ustedes pensarán, bueno, en una funeraria, ¿qué tendría que pensar, no? A nivel de estrategia, a nivel de marca, pero todas las, hay una, todas las empresas que quieran convertirse en marcas exitosas, eso quiere decir que estén en el corazón de la gente y que sean como recordadas y que se vuelvan memorables. Tienen que trabajar, obviamente, una estrategia consciente de marca, incluso las funerarias, que también hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellas, y así marcas de inmobiliarias, marcas país, marcas de ropa, bueno, de todo lo que se imaginen. Este ha sido como un poco, en estas slides presento un poco el recorrido que hemos tenido, pero lo que, con lo que yo me quiero quedar, y con lo que yo quiero que ustedes se queden de estas slides, es que dentro de todo este, esta, digamos, este recorrido y todos estos aprendizajes, hemos conocido diferentes tipos de empresas. Pequeñas, grandes, medianas, empresas familiares, empresas multinacionales, empresas locales, empresas que van comenzando, empresas que ya tienen años de estar consolidadas, empresas que se están en momentos de reinvención, empresas que quizás ahorita los fundadores son parte, pero ya están involucrando a las segundas y terceras generaciones dentro de la compañía, y entonces el enfoque es más cómo desarrollar, cómo actualizar una compañía que sea atractiva para las generaciones que están ingresando. En fin, cada uno de estos proyectos ha sido en sí mismo una maestría, porque nos ha permitido conocer la naturaleza de la empresa salvadoreña y entender dónde están las oportunidades, sobre todo para liderazgo, que quiero que se entienda como las personas más influyentes de la compañía. Y ya vamos a ir viendo cómo vamos a ir construyendo un nuevo concepto de liderazgo que nos permita reconocer quiénes son las personas influyentes de la compañía, no necesariamente quiénes tienen los puestos de liderazgo, sino quiénes son los influyentes, y cuáles son las claves del pensamiento creativo que nos pueden contribuir y ayudar a avanzar y a alcanzar objetivos básicos. Entonces, bueno, yo le agradezco muchísimo a Bavivienda que me haya invitado a esta masterclass que se llama Pensamiento Creativo para Líderes. Valoro mucho y admiro mucho que Bavivienda se está preocupando por desarrollar el pensamiento creativo en los liderazgos y obviamente en la pequeña y mediana empresa que acompañan, porque este es un tema realmente bien, bien importante. Y yo quiero comenzar con un paradigma, con un gran paradigma, que es lo que se nos ha enseñado y es una constante que nosotros hemos visto cuando nos ha tocado trabajar con diferentes empresarios y empresas dentro de Salvador. El diseño actual de la gestión, dice aquí, no está pensado para pedir a los directivos que sean creativos. Y ustedes no me van a dejar mentir. Cuando nosotros estamos entrevistando, por ejemplo, puestos de liderazgo dentro de nuestras empresas, muy poco se está preguntando si la persona tiene características creativas, si se siente creativa, si esto es una característica de su personalidad o si nosotros estamos definiendo los roles o los puestos de liderazgo dentro de nuestras compañías como puestos que necesitan ser creativos. Porque el convencionalismo y el paradigma es que los liderazgos no están pensados para ser creativos, sino más bien para impedirles que cometan errores o impedirles que corran riesgos innecesarios. Esto es una situación que es más común de lo que ustedes piensan en la mayoría de empresas de nuestras latitudes. Estamos pensando más en habilidades técnicas y en conocimiento, muchas veces académico o experiencial, que tengan nuestros puestos directivos, puestos de liderazgo, y no estamos dándole peso a la capacidad creativa que puedan tener. ¿Por qué? Porque como están considerados actualmente estos puestos directivos, es para que cometan la menos cantidad de errores y que corran los menos riesgos posibles. A lo largo de esta masterclass, yo voy a ir reenfocando esta perspectiva y voy a darles ocho claves de cómo nos vamos a relacionar, por ejemplo, con un nuevo concepto de liderazgo y también con esta idea de cometer errores y de correr riesgos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Eso de los paradigmas de la gestión. Digamos que lo que hemos conocido ha sido empresas que han estado, digamos, aquí tenemos dos columnas, siglo XX y siglo XXI. Entonces, lo que nosotros conocemos y lo vemos como un convencionalismo es que muchas empresas han estado enfocadas en la escala y el alcance, es decir, en crecer y llegar más lejos. La nueva apuesta, y como rompemos este paradigma, es que ahora lo que las empresas necesitan es velocidad y fluidez. Y todos los que hemos estado aquí y nos ha tocado, digamos, en esta época de pandemia, cuando estuvimos en cuarentena, lo que la pandemia nos puso en evidencia es que había que pensar rápido y había que adaptarse rápido. No había mucho tiempo para pensar y aquí ni siquiera tuvimos tiempo para pensar si nos estábamos equivocando. Es que había que hacer algo. Había que hacer algo al respecto y había que hacerlo rápido. Entonces, la nueva apuesta de la gestión empresarial es apostarle a la velocidad de respuesta, a que seamos capaces, a que nuestros líderes sean capaces de reaccionar rápido y que tengan fluidez, es decir, que puedan adaptarse a diferentes contextos porque la planificación a largo plazo se vuelve cada vez más difícil. O sea, ahora planificar a corto plazo e ir revisando avances se va a volver la nueva práctica porque ya a los largos plazos podemos tener objetivos, pero la planificación va a costar más medirla. Por eso es que la apuesta de la gestión del siglo XXI le va a apostar a la velocidad de la fluidez. La predictibilidad era otro paradigma de la empresa. Tratar de que nuestro futuro sea lo más... Nos podamos anticipar lo más posible a él, que podamos predecir qué es lo que va a pasar a nivel de ventas, qué es lo que va a pasar a nivel de la competencia, etcétera. La apuesta del siglo XXI es agilidad. En lugar de pensar y anticiparnos a qué es lo que va a pasar, como les decía, ser una compañía ágil que nos permita dar respuestas rápidas y no tomarnos tanto tiempo en tomar decisiones. Otro de los viejos paradigmas es los límites organizacionales rígidos. Es decir, esta grande jerarquía o esta tremenda distancia entre los directivos y el equipo. La apuesta para romper este paradigma es que tenemos que empezar a construir límites organizacionales más flexibles en donde podamos estar muchísimo más conectados, trabajando más en equipo, quitando literalmente paredes que nos dividan. Yo he visto muchas compañías en su esfuerzo de reinvención literalmente quitar módulos, todos los módulos como a nivel de arquitectura dentro de sus organizaciones te obligaban a trabajar individual y separado. o por ejemplo el dueño de la compañía tenía su propia oficina a puerta cerrada, he visto como compañías que están reinventándose han borrado por completo sus paredes, sus puertas y han creado una sensación mucho más flexible y también en la práctica, o sea, se vuelve más flexible porque lo importante es acercarte también a la gente y borrar esos límites organizacionales rígidos. Otro paradigma de la gestión y sobre todo el liderazgo ha sido que el liderazgo es aquel que te dice qué es lo que tenés que hacer, o sea, que manda y controla, que el puesto de liderazgo y el puesto directivo es aquel que te dice qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y que controla qué se está haciendo en él. En cambio, la nueva apuesta para romper este paradigma dice capacitación creativa que es lo que estamos haciendo justamente ahorita, reenfocar y resignificar el rol de liderazgo y las capacidades que tiene que tener el liderazgo y una de esas es reforzarlo en creatividad porque la creatividad es la base para que el nuevo liderazgo pueda entender los problemas de otra manera, verlos desde otra perspectiva y enfocarse en la búsqueda de soluciones desde un lugar más creativo. Cuando decimos que la otra paradigma es que las empresas son reactivas y adversas al riesgo, es decir que prefieren no cambiar o cambiar muy lento porque cambiar muchas veces significa riesgo el nuevo para romper este paradigma tenemos que fortalecer empresas con un espíritu emprendedor de principio a fin es decir que sean bienvenidas ideas novedosas ideas que nunca se han hecho antes y que mantengamos en nuestros equipos un espíritu emprendedor que sea bienvenida el aporte de cosas que nunca se han hecho antes esa es una forma de romper este paradigma y otro paradigma es nosotros generalmente la empresa las empresas convencionalmente invierten un montón en análisis invierten un montón en datos quieren saber qué está haciendo la competencia quieren saber cómo piensa el cliente investigan y hacen focus group para saber si este producto gustó si este producto se compró si este empaque me cuenta tal cosa etcétera y el nuevo la nueva perspectiva es está más centrada en desarrollar en llegar a síntesis y conclusiones porque muchas veces yo lo he visto en las empresas que hemos tenido la oportunidad de acompañar están muy enfocadas en la data pero no saben leer la data están enfocadas en el resultado que te puede dar el focus group pero lo que hacen es hacer exactamente lo que te dice el focus group por ejemplo si la gente te pide que el empaque sea rojo entonces lo haces rojo si te pide que sea azul lo haces azul y este es el paradigma del siglo pasado lo que nos está demandando ahora es que podamos hacer una síntesis de lo que la investigación nos está diciendo y podamos llegar a conclusiones que no necesariamente son literales de la investigación sino que son conclusiones que vienen desde una perspectiva más amplia y que nos van a dar nos van a dar una idea general de hacia dónde tiene que ir y no tanto literal de lo que el cliente también está pidiendo acuérdense que los clientes siempre van a tener un límite de lo que te pueden dar en una investigación o en un análisis de mercado de mercado o en una este o en un focus group el cliente siempre va a tener un tope siempre te va a decir lo que conoce los procesos creativos no funcionan así cuando tú haces focus group o haces una investigación de mercado el cliente es lo único que te va a poder decir es lo que conoce nunca te va a decir que espera lo que no conoce eso ya es tarea de la gestión y ya es tarea de los liderazgos dentro de la compañía y por eso es que es súper importante que fortalezcamos creativamente que nos fortalezcamos nosotros como como empresarios en esta parte creativa y que también fortalezcamos a nuestros equipos entendiendo un poco esto como de dónde vienen las empresas actualmente y hacia dónde tenemos que empezarnos a mover yo lo primero que quiero hacer es es hablar de cuál es el concepto de liderazgo que nosotros manejamos y es si nosotros lo buscamos en la en el diccionario de la Real Academia Española que es en sí misma como recoge los significados de lo que se toma como general es decir en la idea que la mayoría está de acuerdo es que el liderazgo es la persona que dirige o conduce a un grupo o sea es esa persona que nos dice hacia dónde tenemos que ir la otra definición que encontré es que el liderazgo es esta persona o entidad que va a la cabeza de los de su clase esa es literal y textual la definición que aparece en el diccionario esto nos está limitando a la idea de que entonces el liderazgo es un lugar o sea es un lugar al que yo llego y que antes si yo no estoy en ese lugar o en ese puesto de liderazgo yo no puedo ejercer el liderazgo que tengo que estar ahí así como lo dice la definición 2 yo tengo que estar a la cabeza porque si no estoy a la cabeza entonces no puedo ejercer liderazgo ese es como el paradigma nuevamente y el otro paradigma es que el liderazgo dirige o sea el liderazgo es aquel que sabe hacia dónde vamos y nos tiene que decir a todos los demás hacia dónde ir esta es una una definición que no solamente es digamos del siglo pasado o sea es una forma de entender el liderazgo con muy pocos recursos entonces yo quiero ofrecerles desde nuestra experiencia y desde una perspectiva también de pensamiento creativo cuál debería ser esa definición del liderazgo y cuál es la que yo quisiera que en esta masterclass la pudiéramos integrar como una definición llena de recursos que nos va a permitir avanzar dentro de las claves también para desarrollar la creatividad y vamos a poder aceptarla más no pensemos cómo se define el liderazgo pensemos cómo se experimenta el liderazgo porque es diferente decir qué es a cómo se siente el liderazgo qué es es un concepto abstracto cómo se experimenta es un concepto más sensorial y como es sensorial entonces se vuelve más real esta es otra perspectiva esta es otra manera de hacer la misma pregunta y de definir el mismo concepto pero de otra forma cómo se experimenta es decir qué se siente el liderazgo dice es la experimentación de una emoción llena de recursos que se contagia a otros y dice aquí es la capacidad de convencer a los demás eso es el liderazgo entonces cómo 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 así si el liderazgo es una es experimentar una emoción que me está dando recursos por ejemplo una emoción llena de recursos podría ser el entusiasmo ¿por qué? por el que el entusiasmo me está me está dando recursos de que yo quiero planificar de que yo quiero comenzar a trabajar de que estoy viendo lo que puedo lograr es decir me está permitiendo esta emoción ver diferentes cosas que son me llenan de recursos pero además al ser una emoción alta y llena de recursos es la única emoción capaz de contagiar a otros entonces esta capacidad por eso decimos que es una capacidad de convencimiento el liderazgo es qué tanto soy yo capaz de entusiasmar a otros qué tan capaz me considero yo de convencer a otros de esta idea esto viene a romper con lo que tenemos arriba en la definición anterior que es quien dirige no es solamente quien dirige y hacia dónde va es cuál es la capacidad que tengo yo de convencer a las personas de ir hacia allá y cómo la voy a convencer conectando con una emoción que está llena de recursos y que esa emoción la puedo contagiar a otros es imposible contagiar a las personas de una emoción que yo no siento yo no puedo pedir yo no puedo contagiar a otros de entusiasmo si yo no tengo entusiasmo o no puedo contagiar a otros de compromiso si yo no siento compromiso entonces por eso decimos que la forma en cómo se experimenta el liderazgo es con una emoción alta que está llena de recursos y que es lo que nos va a permitir contagiar a otros y de una manera más sencilla cómo se experimenta liderazgo es la capacidad de convencimiento que tenemos que se aleja de lo que venimos hablando de que es un lugar o un puesto a donde yo tengo que llegar independientemente del puesto donde me encuentre independientemente si yo participo en la parte operativa del negocio o más bien me dedico no estoy en la parte operativa pero si veo la parte de negocio de otro lugar o si tengo a mi cargo gente operativa sin importar de dónde estén en qué puesto se encuentra la persona la experiencia del liderazgo la experiencia de tener una emoción alta y proteger al demás puede venir de cualquier parte de la organización entonces para entender esta nueva apuesta esta nueva definición de liderazgo yo quisiera que se queden con tres palabras que son para que se acuerden bien son estas iniciales que significa emocionar convencer y contagiar estas son las tres palabras que describen al liderazgo del siglo 21 son aquellos que son capaces de emocionarse por algo es decir me emociona hacia donde vamos como compañía me emociono con este producto nuevo que vamos a lanzar o me emociona este esta nueva enfoque de cultura que queremos darle a la empresa es la capacidad que tengo de emocionarme y por lo mismo al sentir esa emoción de convencer a los demás y de contagiar a los demás de esa misma emoción esta es la nueva apuesta del estilo de liderazgo que es relevante y que es capaz de influir en el siglo 21 ahora bien el pensamiento creativo para líderes que es se trata de desarrollar un estilo de liderazgo que sea propositivo y que esté orientado a la solución de problemas y a la creación de nuevas alternativas como nos decía Erika al principio para solucionar un problema hay miles de formas de solucionarlo pero nosotros somos presas muchas veces del estrés o somos presos de las metas o somos presos de los convencionalismos y de cómo se han venido haciendo las cosas que nos permiten poder ver la situación o el problema desde una perspectiva más amplia y ya van a ver más adelante por qué pasa eso y cómo lo vamos a resolver el pensamiento creativo para líderes también se trata de construir una nueva generación de liderazgo con capacidad de influencia no sólo con la capacidad de decirle de dirigir equipos sino con la capacidad de influir en ellos hablemos un poco como antesala de qué es la creatividad qué es y por qué es tan importante para el liderazgo y está claro o sea la creatividad lo que te va a permitir es buscar nuevas alternativas para solucionar problemas y las nuevas alternativas muchas veces son tan obvias tan obvias que no las ves están frente a ti y no las ves ¿por qué? porque estamos pensando en cómo lo hemos hecho siempre en el pasado entonces la creatividad lo que hace es como desbloquear lo que para ti ha sido un aprendizaje de siempre y es lo que es la única solución para empezar a pensar de una forma diferente y empezar a ver las cosas en diferentes perspectivas entonces ya llegan estamos llegando a la parte que a mí me encanta que es la que son ya las ocho claves para encontrar soluciones desde el pensamiento creativo y son ocho claves que he descubierto en la experiencia de trabajar diez años con diferentes categorías de empresas pero también que he aprendido y que he sustentado desde la filosofía del pensamiento de diseño que es una disciplina que te va a permitir como les decía ver diferentes perspectivas pero en función de esta masterclass yo quería traer ocho claves que fueran prácticas y que también te reten que te reten a hacer las cosas diferentes de cómo las ha venido haciendo y que te den una idea de por dónde vas de que si lo estás cumpliendo agarren un papel y un lápiz denle en check a la que están cumpliendo y si sentís que no lo estás haciendo entonces también subrayala porque ese es el camino y la ruta a seguir para crear esta nueva generación de liderazgo del siglo XXI que sea capaz de influir y que salga adelante con todos estos propósitos maravillosos que seguramente están persiguiendo en cada una de sus compañeros entonces vamos a empezar con el número uno la clave número uno es dice cuéntanos qué ves o sea es ser capaz de contarle a tus equipos cuál es tu visión dice la pasión es el estado más contagioso de todos cuando sientes pasión por algo se nota y si te comunicas con otros desde lo que sientes invitando a otros a visualizar lo que tú ves y motivando a los demás a ser parte verás cómo es más fácil iniciar nuevos proyectos y facilitar cambios cuéntanos lo que ves básicamente es no sólo me digas cuál es la meta sino que cuéntame qué es lo que estás viendo que va a ocurrir si alcanzamos esta meta no me cuentes nada más el objetivo que es expandirnos cuéntame qué va a pasar cómo es ese futuro que ves si nos expandimos cuéntame cuéntame qué ves tiene que tiene que ver con que nosotros como líderes conectemos con esa visión nos entusiasmemos de esa visión y podamos transmitir pasión por la visión hacia nuestros equipos y no solamente quedarnos enfocados en los objetivos que hay que hacer y cuál es el plan para el siguiente mes y la estrategia de los próximos seis meses sino permitirle a tu equipo conocer cuál es la visión y qué es lo que tú estás viendo que va a ocurrir si se alcanzan esos objetivos número uno cuéntanos qué ves y vean aquí la frase de Peter Drucker que es un consultor y profesor de negocios en Austria la mejor manera de predecir el futuro es creándolo totalmente cierto y él parece sencillo pero en realidad es mucho más que eso es nos está diciendo que predecir el futuro cada vez va a ser más difícil o sea nadie predijo una pandemia y todo el mundo se tuvo que ajustar y acercándonos pero lo que sí nosotros podemos planear es qué es lo que queremos crear por eso dice que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo entonces si tú estás claro como líder o en 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 donde desde donde sea que estés en el rango en el que estés si tú estás claro qué cuál es el futuro de 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 tu gestión qué es lo que tu gestión está provocando y hacia dónde estás yendo lo mejor que puedes hacer es hacer a tu equipo parte y hacerlos parte de esa misma misión y contagiarlos de esa misma misión la clave número dos del pensamiento creativo es pensar en colectivo un viejo paradigma es que el líder está solo básicamente y casi que tiene que saberlo todo pensar en colectivo lo que nos está diciendo es que el verdadero liderazgo es capaz de influir en otros y hacerlos a todos parte de la solución deja de pensar que tienes que saberlo todo porque no es así involucrar a tu equipo en la búsqueda de soluciones hará que encuentres perspectivas que no habías visto antes y la implementación será sostenible en el tiempo el viejo paradigma de liderazgo es que el líder tiene que saber todo y tiene que tener las respuestas de todo y que cuando llega alguien y le pregunta qué es lo que vamos a hacer no puede decir no sé tiene que tener una respuesta ese es el viejo paradigma el nuevo el nuevo el nuevo reto para el liderazgo del siglo 21 es que es capaz de influir pero que tampoco tiene que saberlo todo tiene que involucrar a su equipo para que juntos encuentren soluciones porque cuando las soluciones ocurren en colectivo son más fáciles de sostenerlas a largo plazo y vean lo que nos dice este libro buenísimo que se llama Design Thinking para la Innovación Estratégica dice el pensamiento creativo y de diseño ayuda a estructurar las interacciones de equipo para cultivar una mayor inclusión fomentar la creatividad profundizar la empatía y alinear a los participantes en torno a objetivos y resultados concretos eso quiere decir que se acabó la época en donde solo hay un líder y se acabó la época en donde el líder es el que sabe todo la idea del pensamiento creativo es que estimule la interacción del equipo para crear mayor inclusión fomentar la creatividad profundizar la empatía y que todos los participantes se sientan alineados en torno a los mismos objetivos a mí esta en particular me encanta o sea la clave número tres del pensamiento creativo es no busque ser el único y miren esto es algo que yo de verdad lo siento que lo aprendí en carne propia desde que empecé yo tengo 10 años de estar a la cabeza de la empresa pero antes de esos 10 años también trabajé fui empleada trabajé en diferentes agencias de publicidad y me di cuenta que el convencionalismo es que el creativo es el único solo hay un creativo y ese creativo es el que se le ocurre a todo y los demás solo son ejecutores eso es el viejo paradigma no busques ser el único si tú estás buscando ser el único ya empezaste a cometer tu primer error el verdadero liderazgo consiste en formar más líderes es en la capacidad que tú tenés de dejar de ser el único y de formar más liderazgos de hecho esa es la parte más difícil de todas porque implica eliminar la voz del ego que siempre termina jugándonos en contra si piensas que eres el único es porque hay algo que no está bien yo cuando escucho por ejemplo clientes que me dicen es que no tengo a quien delegarle este proyecto o no los equipos no se están involucrando hay una trampa hay una trampa en esa perspectiva porque tu rol como liderazgo es precisamente desarrollar más liderazgos no es decirle a la gente qué hacer es desarrollar liderazgos ese tiene que ser tu nuevo objetivo porque eso es lo que te va a permitir trascender y que el conocimiento que tú has adquirido trascienda vean lo que dice esta frase quienes destruyen una organización no son los incompetentes estos nunca se encuentran en posición de destruirla quienes no dejan de obstaculizar las cosas son aquellos que han tenido algunos éxitos y quieren dormirse en los laureles dura esta frase o sea suena suena dura pero es cierta o sea no son los no son los incompetentes los que destruyen las organizaciones somos los liderazgos que no dejamos que otros crezcan los que destruimos las organizaciones somos los que pensamos que somos los únicos que lo podemos hacer bien y que porque hemos tenido éxito nos dormimos en nuestros laureles y no desarrollamos todo nuestro equipo esto es algo que el liderazgo del siglo XXI demanda y que tiene que cambiar y que se tiene que tenemos que como liderazgos formar nuevos liderazgos esa es la evidencia la principal evidencia de que estamos avanzando hacia una empresa que tiene oportunidad de trascender la clave número cuatro dice repita conmigo puedo estar equivocado puedo estar equivocado los procesos creativos están llenos de prueba y error o sea los procesos creativos no son procesos científicos son procesos que se tienen que poner a prueba están llenos de prueba y error lo que funciona en unos contextos a lo mejor en otro contexto va a necesitar otro tipo de aplicación y es perfectamente normal tenemos que empezar a pensar que así funciona la creatividad y la única manera de saber si algo funciona es ponerlo a prueba continúo entonces les decía entonces que los procesos creativos están llenos de prueba y error o sea tenemos que desarrollar una mente flexible que se acostumbre a eso porque eso así funciona nunca vamos a hacer cosas diferentes si no estamos dispuestos a poner nuestras ideas a prueba y descubrir qué ajustes necesita si funciona o no funciona y tener esta cultura de volver a empezar y de implementar y saber que la única forma de saber si algo funciona es ponerlo a prueba dice dice los analfabetos del siglo 21 no serán quienes no sepan leer y escribir sino quienes no sepan aprender desaprender y volver a aprender y esto es algo que obviamente nosotros lo vimos y lo vivimos en carne propia en la pandemia o sea nos tocó desaprender nos tocó volver a aprender y esto tiene que volverse un hábito no podemos ser presa de lo que pasa afuera para implementarlo esto tenemos que seguirlo haciendo a partir de hoy la clave número 5 es dice el liderar parte liderazgo no es un puesto no a donde yo llego y espero llegar a ese lugar para empezar a influir no es un cargo el liderazgo es una característica de la personalidad y dice no no al que uno debe llegar para ejercer de influencia es más bien una característica que forma parte de la personalidad que debe ser cultivada y puede estar presente en cualquier puesto de la compañía dice fomenta la cultura que valora los cuestionamientos inspira la reflexión mientras se actúa celebra la creatividad acepta la ambigüedad y crea significado por medio de las interacciones que es un poco lo que hemos venido hablando que tenemos que fomentar esta cultura donde es posible hacer preguntas donde 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 se reflexiona donde se toma acción donde se celebra la creatividad y los nuevos aportes la clave número 6 dice aprende a relacionarte mejor con el miedo y esto también está relacionado con lo primero que veíamos que muchas compañías están como ay como como se toman demasiado tiempo para pensar en cambiar o sea analizan más el riesgo y se y se y se relacionan menos con con las con el se relacionan de una manera con el miedo que los paraliza y yo tengo que decirles que el miedo es un indicador de innovación así como lo oyen cuando estamos innovando es normal sentir miedo cuando estamos cuando vamos a hacer algo por primera vez es normal sentir miedo es natural cuando que cuando vemos una propuesta que nunca se había implementado antes obviamente aparece aparece una sensación de riesgo que que nosotros le llamamos miedo pero el miedo aparece para ayudarnos a prevenir a prepararnos a que si hay riesgo que correr pero prevenir cuáles son esos riesgos y preparar escenarios que no deben detenerte de intentar hacer algo cuando sentimos miedo en realidad lo que nos tiene que provocar es es una guía es un mapa es lo que nos está diciendo para qué tenemos que estar preparados pero no debe impedirnos el hacer algo por primera vez dice las compañías se ven inmersas en una crisis porque no logran responder al cambio aun cuando admiten la necesidad de transformarse vivimos en la era de la competencia extrema y toda ventaja competitiva se ha reducido a una ventaja comparativa y esto es cierto miren hay compañías que saben que tienen que cambiar saben que ya llegó el momento de transformarse pero no lo hacen ¿por qué? porque se tarda demasiado o porque tienen miedo de cambiar y acuérdense que ahora la competencia es mucho más agresiva de lo que era hace 50 años hace 100 años todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros implementamos como ventaja competitiva en lugar en realidad lo que sirve es para que nos comparen con la competencia por eso que tenemos que desarrollar una gestión ágil y lista para facilitar estos cambios número 7 dice planifica la innovación consiste en algo más que planificar nuevos productos servicios extensiones de marca etcétera la planificación consiste en imaginar en organizar y en competir de otra forma hay que planificar cuál va a ser la evolución de la compañía no solamente planificar en el momento cuáles son los productos y cuáles son las cosas las acciones y las tácticas que tenemos que hacer hay que planificar en qué se va a convertir la compañía en el futuro cuando se rompen patrones dice emergen mundos nuevos entonces es importante que nosotros planifiquemos esa evolución precisamente para romper patrones y aquí hay una hay una idea un poco de cómo vamos a romper esos patrones y cuáles son los retos empresariales que tenemos y cuáles son las soluciones del pensamiento creativo los retos por ejemplo si tenemos un reto de crecimiento queremos que la empresa crezca una solución creativa es el storytelling es cómo voy yo a contar el cuento de crecimiento cómo voy a a crear una narrativa que me permita contagiar entusiasmar emocionar a otros de este proyecto de crecimiento si uno de los retos empresariales es cambiar tengo que cambiar entonces la solución desde el pensamiento creativo es la sensibilización tengo que empezar a sensibilizar a mi equipo ante la necesidad de cambio si el reto empresarial es la relevancia quiero ganar relevancia como compañía la solución desde el pensamiento creativo es la redefinición de valores son los valores los que nos van a ayudar a obtener más relevancia porque los valores no son nada más para tener los estritos sino para que nos den un estilo personal de compañía un sello de cómo hacer negocios son los valores los que nos van a lo que nos van a permitir ser más relevantes en relación a la competencia si el reto empresarial es que hay mucha competencia que la competencia es extrema entonces la solución del pensamiento creativo es el diseño de experiencias es cómo crear experiencias que nos permitan diferenciarnos de la competencia si el reto de la empresa es la estandarización el enfoque creativo debe ser la humanización es siempre traer procesos humanos y crear empresas más humanas que nos permitan conectar con las personas y si el reto dentro de la compañía dentro de la empresa tiene que ver más con la estrategia y con la organización una solución desde el pensamiento creativo tiene que ver con el diseño de nuevos modelos de negocio cómo el modelo de negocio nos va a permitir tener estrategias diferentes y organizaciones diferentes y por último la clave número 8 para desarrollar este pensamiento creativo es crear significado las presentaciones de PowerPoint y las hojas de Excel tienen una capacidad limitada para transmitir visiones o ideas crear significado es la parte más importante y difícil del pensamiento creativo para llegar a este punto es importante que los liderazgos conecten con un propósito alto de por qué hacen lo que hacen y esto es un poco el resumen de lo que hablábamos una presentación de PowerPoint con objetivos o una presentación de Excel con números nos va a contar una parte de la historia pero no nos va a dar un significado alto y la idea de que tengamos equipos cohesionados y que nos convirtamos en este líder con capacidad de influir es hacer que nuestros grupos conecten con el propósito de por qué hacemos lo que hacemos dice si la historia se enseñara con relatos nadie la olvidaría si nos contaran el significado de por qué pasó lo que pasó si nos contaran anécdotas si nos dieran un aprendizaje en la historia la recordaríamos más fácil si en el colegio no nos enseñaran tanto solo las fechas y los datos y los números sino que nos contaran más los cuentos de cómo pasaron las cosas y los aprendizajes nadie olvidaría eso por eso que decimos que dentro de las compañías tenemos que contar el cuento correcto y contar la historia correcta no solo a través de los números y a través de los objetivos de negocio sino que a través de entusiasmar a nuestros equipos de hacia dónde va la compañía y que ellos también permitan compartir esa pasión así que ya para terminar yo solo me quedaría con una pregunta y es ¿por dónde vas a comenzar? espero que estas claves de pensamiento creativo para líderes hayan sido súper útiles que les hayan permitido saber qué están haciendo bien y qué se puede mejorar y que se comprometan a hacer algo diferente así que muchas gracias y nada más quiero compartirles mi correo por si quieren compartir inquietudes por si quieren y continuamos esta conversación y agradecerle al equipo de la vivienda también por la convocatoria por haberme hecho parte de este esfuerzo gracias ahora si yo ya me callo y abro el espacio también para preguntas por favor si alguien quiere puede dejar las escritas en el chat gracias muchas gracias el sí abrimos el espacio como mencionaba para preguntas en este momento no tenemos no sé si también pueden ir haciéndolas me gustó me gustó el comentario aquí de Luzwin Paz dice el innovar en todas las áreas de una empresa es fundamental porque los competidores están innovando en productos servicios en procesos en tecnología y marketing en utilización de la información en análisis de los datos en la relación entre los clientes internos y externos en la manera como se ven internamente y como los perciben externamente en la adaptación rápida a los cambios en la respuesta inmediata a los clientes en el desarrollo del modelo del negocio gracias Luzwin por el aporte y muchas gracias el sí también por la charla sin duda ha sido de mucho beneficio para todos los líderes que están en el banco y con los clientes muchas gracias a ustedes también y también por los comentarios que son muy acertados o sea en realidad ahorita si les podría decir que nosotros que trabajamos con diferentes tipos de empresas de diferentes tamaños y diferentes categorías si les pudiera decir que hay una cosa en común es que todas están pensando cómo innovar así que nosotros también y la invitación es que ustedes también estén pensando cómo innovar y para eso pues obviamente necesitamos desarrollar una mente más flexible y entrenarnos también en estos procesos así que nuevamente gracias también a ustedes como de vivienda por tomarse el reto de invertir en este tipo de formación para sus clientes que es muy valioso Claudia Calderón consulta ¿qué tan confiable pueden ser las métricas que brindan las redes sociales? pues yo creo que sí yo creo que un poco lo que hablábamos el viejo paradigma es quedarte con la métrica el nuevo paradigma es interpretar la métrica es que sacar una gran conclusión de la métrica no solamente cuántas personas le dieron like o cuántas personas comparten el contenido sino más bien qué tipo de personas son qué tienen en común es decir no solamente analizar la data cruda sino que poderla interpretar creo que es algo es algo en lo que deberíamos estar más enfocados excelente Erick García nos comenta ¿qué sucede cuando la creatividad está limitada o nula por las circunstancias de la operatividad? ¿cómo se puede obtener fuentes de creatividad? esa es una pregunta bien interesante yo creo que lo que hay que hacer desconozco Erick digamos la naturaleza de tu organización o en el nivel en donde estás pero eso no es importante lo importante es que si tú sos alguien que tiene esta inquietud sos el indicado para empezar a hacer estas propuestas yo creo que lo que hay que fortalecer aquí tiene que ver con un cambio de cultura porque entonces entiendo que dentro de la cultura de la organización no se está estimulando la creatividad y puede ser así como dices tú por circunstancias operativas porque quizás a veces estamos mucho más enfocados en el día a día y no en ese tipo de ejercicios pero si tú ya estás viendo la necesidad de hacer cambios a nivel cultural de la compañía es un buen paso para que tú seas el primero en proponerlo y en cómo desarrollar por ejemplo dedicarle tiempo ya sea a través de talleres o a través de experimentación dedicarle tiempo consciente a desarrollar nuevas alternativas nuevos productos nuevos modelos hacer ejercicios que estimulen la creatividad obviamente a contar a buscar aliados que te puedan ayudar pero empezar como a diseñar un plan para la compañía creo que si tú ya te diste cuenta de que eso es importante y que no se está trabajando a nivel de cultura creo que es importante que tú lo propongas excelente otra consulta nos hace Patricia de Pastore él sí me gustaría que ampliaría sobre los incompetentes y cómo identificarlos a tiempo a ver esa fue una frase que no era mía pero que la voy a traer a colación pero más allá de más a ver la quiero buscar cuando decía bueno no la encuentro ahorita pero cuando decía que las compañías se las compañías se terminan por no es no es por los incompetentes decía la frase no es por los incompetentes que las compañías fracasan las compañías fracasan por los liderazgos que no hacen nada por los liderazgos que se duermen en sus laureles eso es lo que decía la frase yo no tengo mucho que ampliar sobre los incompetentes más bien yo lo que quiero ampliar es sobre los liderazgos yo lo que quiero es hacer a los liderazgos responsables de entusiasmar a otros de desarrollar nuevos liderazgos acuérdense que para mí la verdadera evidencia de que sos líder es que tan capaz eres de crear más líderes no es de hacer que la gente no es que la gente haga lo que tú lo que tú dices la verdadera evidencia de liderazgo es que tan capaz eres de desarrollar más líderes quiero entrar a tu compañía y preguntarte cuántos líderes hay aquí porque eso es lo que va a hacer que la compañía trascienda y pase al siguiente nivel y eso depende de cada uno de nosotros eso es lo que podría decir al respecto Francis Méndez nos dice si podemos enumerar los ocho puntos nuevamente por favor sí con gusto aquí están lo voy a leer bueno lo voy a proyectar si quieren rapidito tenemos tiempo tenemos todavía tenemos vea vaya solo para pasarnos así rapidito aquí están los ocho puntos ahí te van número uno cuéntanos qué ves eso es básicamente hacer parte de tu equipo de la visión no solamente del objetivo sino en qué se va a convertir la compañía si alcanzamos ese objetivo cuéntanos qué ves nos está hablando de transmitir con pasión en qué se va a compartir la compañía qué es lo que tú estás viendo número dos piensa en colectivo es no es necesario que tengas la solución de todo involucra a tu equipo número tres no busques ser el único todas las empresas que todos los empresarios o liderazgos que piensan que soy el único que hace las cosas que soy el único el que puede ir a la reunión vas por mal camino eso yo cuando escucho eso digo o sea aquí es que hay mucho trabajo que hacer o sea no busques ser el único el como les decía el objetivo y cómo medimos cuando un líder es realmente influyente es su capacidad de formar a otros líderes número cuatro repita conmigo puedo estar equivocado miren a mí esta frase me ha liberado francamente o sea me ha dado paz cuando yo digo puedo estar equivocado estoy diciendo tengo una idea que necesita ponerse a prueba y nos está ofreciendo un estilo de liderazgo más humilde que es más valorado por tu equipo te está diciendo quiero escuchar estoy abierto a la retroalimentación número cinco el liderazgo es parte de la personalidad no es un puesto no es un cargo es una característica de la personalidad eso quiere decir que cualquiera puede desarrollarlo en cualquier nivel de la compañía no solo tenemos que trabajar con los jefes que es otra cosa que yo suelo escuchar hay que trabajar con los jefes no hay que trabajar con los jefes nada más hay que descubrir el liderazgo dentro de la empresa que no necesariamente estás en los jefes o no solo en los jefes no tiene que ver con el puesto es una característica de la personalidad número seis aprende a relacionarte mejor con el miedo el miedo no puede detenerte el miedo es información de adónde te tienes que preparar mejor número siete planifica y no planifica únicamente lo que está a corto plazo planifica e imagina cómo se puede competir de otra forma planifica en qué se va a convertir la compañía en cinco años en diez años qué quieres que la gente diga de la empresa eso se tiene que planificar también no solamente las tácticas sino que hacia dónde va el negocio y en qué se va a convertir el negocio eso también tiene que estar planificado y número ocho crea significado no solo te dediques a hablar de números y hablar de metas y hablar de hojas de excel las hojas de excel no son sexys no nos apasionan yo sé que las amamos y nos dan claridad y nos dan paz pero la realidad es que no tienen sex appeal lo que tiene sex appeal es el significado es saber por qué hacemos lo que hacemos y conectar a ese nivel con nuestros equipos es lo que nos va a tener a lograr diseñar soluciones a largo plazo y sostenibles excelente muchas gracias es decir solo aprovecho para que no se nos quede la última pregunta que tenemos dice José David según tu experiencia cuál es el porcentaje de presupuesto que se debe designar al proceso de innovación en el plano organizacional pues te diría yo que con lo que yo he visto dentro de los de los casos digamos que hemos trabajado y que y que ahorita mismo están como dedicados a esto tiene que ver con una inversión de tiempo y una inversión económica obviamente verdad pero hablando de porcentajes tenés que andar entre el entre el 15 y el 25% yo te diría 15 para empezar el 15% de tu tiempo y el 15% de tus recursos para empezar y entre el 15 y el 25 incluso el 30 los que están más apostando en la innovación excelente muchas gracias me gustan estas preguntas alguien más bueno parece que hemos llegado al fin de la masterclass muchas gracias nuevamente el sí por brindarnos ese conocimiento y recordarnos todo este estos nuevos nuevas tendencias de liderazgo verdad y del pensamiento creativo gracias a nuestros clientes que se conectaron sin más muchas gracias les deseo un feliz día seguimos en contacto feliz día adiós gracias a todos feliz día a todos gracias muchas gracias que pasen feliz día gracias a todos a todos a todos Gracias por ver el video.